Nuestra organización, a partir del trabajo en red, de las articulaciones y del aprovechamiento de la tecnología, lo que soluciona es el acceso a la lectura y a la información de las personas con discapacidad visual, que es algo fundamental como base de derechos básicos, como el derecho a la educación y el derecho a tener oportunidades de empleo e inclusión. Hoy, con todo el trabajo realizado, llegamos a menos del 1% de las personas con discapacidad en América Latina y con un trabajo articulado más fuerte con el Estado y con distintas organizaciones, creemos que debemos multiplicar estos alcances que hoy tenemos y así realmente cambiar la vida de muchas más personas con discapacidad visual. Para poder acceder a un material, tenías que depender de alguien que te leyera una fotocopia, un libro, ir a una biblioteca a buscar, buscar quién te diera una mano para poder acceder a ese material. Hoy estamos de igual a igual y eso es súper importante. Por medio de la tecnología y por medio de algo así, un proyecto tan macro como se volvió ahora, si podemos estar incluidos y podemos ser independientes y podemos mostrar y podemos exponer y podemos, no sé yo, dar una clase con total tranquilidad y poder contarle a mis alumnos y abrirles el mundo a través de la tecnología, ¿no es cierto? Yo soy Matías Jules Uñé, voy al colegio Santa Teresita de Niño Jesús y es un colegio normal que yo voy y aunque soy, aunque soy ciego. Estoy estudiando para historia y recién acabo de leer una página de historia que tengo que estudiar para el martes. La descargué desde la página del sitio web tiflolibros.com.ar La computadora es como, para mí es como si fuese la cartuchera, es como si fuese la mochila de cualquiera. Porque mi computadora son mis libros, mis carpetas, cómo escribo, cómo leo. Si no tengo los computadora es como ir al colegio y tener las manos vacías. ¡Gracias!